¿De qué valdría el sano interés de lograr un estado de desarrollo y bienestar pleno sin un elemento primordial? Una prensa libre, crítica, capaz de acompañar a todos los que habitamos en este país, y principalmente de fiscalizar el poder. La prensa libre la hacen hombres y mujeres que han decidido encauzarse por el periodismo. Bien llamado por un gran maestro, Gabriel García Márquez, como el mejor oficio del mundo. ¡Gracias!